Ok, aquí está. Entre julio pasado y el mes de septiembre pasado, julio, agosto, septiembre de hace unos meses, en México se registraron salidas netas de capital por 1,886 millones de dólares. Fue el dinero que salió en México. 1,886 millones de dólares. Entraron a nuestro país de enero a junio, mucho menos de la mitad de ese dinero. La bolsa mexicana de valores el viernes tuvo una caída de 18.4% y ayer se volvió a desplomar. Ayer fue otro lunes negro. ¿Cuál ha sido el costo? Vamos a verlo en dinero y ahorita vemos qué quiere decir. El costo es que las empresas que cotizan en la bolsa mexicana de valores perdieron en total 90 mil millones de dólares de su valor. 90 mil millones de dólares de su valor. Eso hay que restárselo al valor del mercado mexicano. O sea, que de por sí es chiquito, pues restémosle 90 mil millones, que significan, ahí les va, 1.8 billones de pesos. Que significa una tercera parte, un tercio de todo el presupuesto del gobierno federal durante un año. Ese es el tamaño del boquete que se abrió. Entonces, hemos venido hablando del tema y no ha faltado a quien diga ¡Ay! Es que eres un X de los adjetivos que hay porque estás de acuerdo con que los bancos nos sigan sangrando y que los empresarios nos sigan sangrando y se han saqueado el país y... Ok, está bien. Nada más que déjenme decirles que no vivimos en una isla. Vivimos en un país, en un marco de globalización, en donde las reglas nos gusten o no son las reglas. Y no las ponen ni ustedes ni yo. Las pone un grupo muy chiquito, chiquitito. Creo que me sobran dedos de una mano para saber quiénes, cinco personas no más, en el planeta, deciden sobre esta condición de las reglas del juego económico. Es injusto, injustísimo. Es inequitativo, sumamente inequitativo. Es una brutalidad. Eso explica por qué tantos millones de personas, ¿no? Por qué las riquezas se concentran tan poquitos y estamos la mayoría pobres. Bueno, pero así están las reglas. Ellos son los dueños del dinero. Entonces, discúlpenme otra vez la palabra, muy mexicana, les vale madres, les tiene sin cuidado, les vale madre. Si el señor Ricardo Monreal, el senador Ricardo Monreal, como lo declaró hace cosa de una hora, dice que están curados de espantos en Morena por las reacciones de la bolsa y que no hay problema y que viene un cambio, pues eso se oye bien en campaña, senador Monreal, pero ya cuando se es gobierno ya no está tan fácil, ya no está tan sencillo, porque ya hay este tipo de consecuencias. ¿Qué pasa si una empresa pierde valor? Lo que le acaba de pasar a General Motors en Estados Unidos, no en México, en Estados Unidos, y va a rebotar en México. General Motors acaba de anunciar en Estados Unidos los que cierra siete fábricas. Primero porque cometieron un error en el diseño de un coche. No se vendió. Entonces, en las fábricas donde se hacía ese coche, la cerraron. 14 mil empleados se van a la calle, en Estados Unidos. Si al rato el plan les falla, van a venir a cerrar fábricas aquí en México. Cuando una empresa pierde valor, lo primero que ajustan, ¿qué creen que es? ¿El sueldo de los funcionarios de esa empresa? No. ¿De los accionistas? No. ¿Qué ajustan? Los empleos. Es lo primero que cortan. ¿No? No hemos vivido ya, no hemos pasado por eso. Eso es lo preocupante de este tema. Eso es lo preocupante de este tema. Esas son las empresas que están aquí, que cotizan aquí. Los especuladores, que son muchos, y que son los que mandan en los mercados financieros, se levantan en la mañana, abren su computadora, ven cómo está la cotización. Uy, en México ya se puso, ya consulta para todo. Levantan un teléfono y le dicen a su corredor, a su broker, oye, muéveme por favor mi dinero, muévemelo a, no sé, Colombia, al mercado colombiano. Allá están más o menos las cosas. Estoy acá diciendo una idea. Y como eso, se levantan 20. Se llevan el dinero. Lo sacan, ¿no? Lo sacan, tenían, tenían, la tenían invertido en acciones de tal, tal empresa, como pasó la semana pasada, ¿no? Una iniciativa para, para apretar a las minas, y a las, a las minas se cayó Peñoles, se cayó Grupo México, que son las lideres más grandes, este, son las más grandes, no solamente en México, en el mundo. ¿Qué hicieron los accionistas que tenían el dinero en esas acciones? Las vendieron. Las empiezan a vender, como se venden mucho, empiezan a bajar de precio, la empresa pierde, pierde valor. Se llevan el dinero a otro lado. ¿Cuál es la idea? Pregunto. ¿Cuál es la idea? Como, 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 ¿para dónde vamos? Pues sería la pregunta, ¿no? Yo puedo entender, y de verdad lo entiendo, que parte de esta ira social, de este enojo social, de este encabronamiento social que tenemos, nos lleva a, de pronto, a pensar que estas cosas que están haciendo son muy buenas. Vaya, hasta que alguien nos pone en orden. A ver, cuidado, eh, cuidado. Porque si la empresa quiere poner orden, insisto, les tiene sin cuidado la política. Ellos van por el dinero, siempre y ante todo. Y si es necesario sacar el dinero, lo sacan con la mano en la cintura. Están las cifras ahí. Acá está esto que dice, ¿no? Un huracán de desconfianza. Vean la cifra. Vean, vean, vean la, vean la, este, ¿cómo se llama? Ah, me quedo aquí adelante. Vean, vean la tabla, ¿no? Así, pum, para abajo. ¿Se puede recuperar? Sí se puede recuperar, claro. ¿Eso le afecta a la cotización del dólar? Sí, se afecta a la cotización del dólar, claro. Empieza a haber presión, entre otras cosas, eh, hay también presiones externas. Pero así funciona esto. Pero la incertidumbre, la incertidumbre, la desconfianza, comienza a ser una etiqueta que se le pone muy constante a México como país en materia de inversión. En materia de inversión. Para decirlo más claro, esto puede, si esto continúa, si continúa como van las cosas, todavía ayer los diputados, los senadores del PT propusieron quitarle a las Afores, a los bancos que manejan las Afores, quitárselos para que los maneje el Estado. Justificaciones puede haber muchas, sociales, políticas, sí, son un ratero, cobran muchas comisiones, qué bueno que ya les quiten todo. Sí, nada más que si se los quitan no se van con las manos vacías, ellos se van con su dinero. por eso tuvo que salir ayer otra vez el próximo secretario de Hacienda a decir, no, tranquilos, tranquilos, a ver, tranquilos, tranquilos, no, no, las Afores no les vamos a meter mano, pues, ¿de qué se trata? no quiere decir que ya se hayan hecho las cosas. Primero fue el aeropuerto, después fue las comisiones bancarias, después fue lo de las minas, ayer fue lo de las Afores. ¿Se trata de mandar mensajes políticos de quién manda ahora? Yo creo que de eso no hay duda, pero es necesario que comience a haber mensajes de certidumbre. ¿a quién le conviene que empiece por supuesto que a López Obrador no, ni a su equipo, entonces, ¿cómo para dónde va la cosa? O traen un as bajo la manga así que digan, ahí está, ¿no? Ya ven, ya nos recuperamos en lo que perdimos en tres semanas, las acabamos de recuperar en otras tres semanas, tranquilos, ya ven, ¿cómo teníamos la razón? Ojalá, ojalá, porque al paso que vamos no están pintando bien las cosas en este tema, en este tema, pérdida de dinero significa un boquete para las finanzas del gobierno. ¿Cómo le hace el gobierno para tener el dinero? Para gastar, 30% de lo que el gobierno gasta proviene de la venta de petróleo, que está en precios bajos. Y el otro 70% es recaudación. Si no hay empresas para cobrarles impuestos, ¿cómo? Entonces, ¿cómo damos las becas y los apoyos y todo eso? Por eso, cuando hablan de mantener en equilibrio la macroeconomía, pues es esa dificultad de andarle malabareando, ¿no? No de un lado, no del otro, pero mantener el equilibrio para que las cosas medio funcionen en un país con una seria complejidad económica, con un mercado interno deprimido, con una deuda muy alta, muy cara, por la irresponsabilidad del endeudamiento de gobernadores, de presidentes municipales, por la complicidad de legisladores, ok, y no es acá ninguna disculpa, no soy yo el que anunció la disculpa, ¿verdad? ¿verdad? ¿verdad?